Entre la calidad en la formación y la respuesta a los intereses de sus estudiantes, la Universidad de FASTA diseña sus proyectos educativos. La futura salida laboral ocupa el principal interés de su comunidad educativa. La Universidad trata de hacer un esfuerzo muy importante y un equilibrio entre la calidad académica de sus productos y de la oferta académica en general y de la relación y la vinculación con el medio, con empresas, con el sector de la administración pública y las organizaciones del tercer sector para poder darles la posibilidad a sus graduados de insertarse profesionalmente. ¿La titulación intermedia y las carreras de tipo terciario o tecnicaturas son una alternativa en este sentido? Han sido una alternativa en algunas facultades, como por ejemplo la Facultad de Ingeniería, donde la demanda de títulos intermedios es importante y no así en otras facultades como la de Comunicación, donde es más importante la titulación de grado. Para seguir de cerca las motivaciones de sus estudiantes, el Observatorio de la Ciudad de la Universidad viene trabajando en una serie de consultas a sus estudiantes. El 30% de ellos no tiene una preferencia sobre un futuro laboral. El 16% preferiría trabajar en ventas, el 14% en oficios y el 13% en el área administrativa. La mayoría imagina su futuro trabajando de forma independiente. Nosotros estamos convencidos que la formación universitaria es una de las puertas más importantes de entrada a la vida laboral y profesional. En ese sentido trabajamos a diario en la vinculación, como te decía antes, con las empresas, con las organizaciones y el Estado para encontrar espacios de desarrollo para estos jóvenes profesionales. sin dejar de cuidar la importancia en la calidad académica que tenemos que entregar en la formación de esos estudiantes, que son dos cuestiones que van de la mano y están unidas y hermanadas. Las carreras tradicionales, como contador público, abogacía, psicología, arquitectura y medicina, son las más elegidas. Esa elección tiene que ver con que casi el 80% de los estudiantes de esta universidad piensan en su futuro laboral al momento de elegir una carrera. Por un lado, el área de pasantías, que va dándole la posibilidad a los estudiantes de hacer experiencias profesionales antes de recibirse. Y por otro lado, las materias de cada una de las carreras que dan la posibilidad a los estudiantes, en el contexto académico, de hacer prácticas en las empresas. ¿Y es una experiencia que termina cuando el estudiante se convierte en graduado o se va dando que las empresas se quedan con esos estudiantes ya como trabajadores? Mirá, hay una alta incidencia de continuidad con los estudiantes que hacen pasantías y al momento de recibirse quedan trabajando en las empresas.